Música Bellas muchachitas ¿Por qué te marchaste? Dejándome triste Mi corazoncito Cuando llorando Ahora soniendo Me encuentro el consuelo Para mi tristeza Me encuentro el consuelo Para mi tristeza Música Música ¡Aquí te marchas! ¡Sacción! ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos, volvemos! ¡Sigue, sigue! ¡Y se va a hacer! ¡Sé si no se va a hacer! Venga muchachita, azul no es mi cita Con esa sonrisa, me hace enamorado Me hace enamorado, me hace ilusionado Me comete que se, por otro cariño Toma la cerveza, toma la chichita Y como mi náquen, venga muchachita Y yo soy corazón, de cuando me tíme De buscar que sueñar, de espera que vuelvas De buscar que sueñar, de espera que vuelvas ¡Venga muchachita, dale! ¡Venga muchachita, concierto! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Saludos y dulces! ¡Con fiesta! Venga muchachita, donde me pachaste Dejándome triste, mi corazóncito Ahora estoy llorando, ahora estoy subiendo Nunca otro consuelo, para mi tristeza Nunca otro consuelo, para mi tristeza Toma la cerveza, toma la chichita Quiero olvidarte, bella muchachita Pero mi corazón, de cuando me entiende De buscar que sueñar, de espera que vuelvas De buscar que sueñar, de espera que vuelvas Tres, rastral, de espera que vuelvas Tres, dos, produits y dulces Tres, dos, dos, dos Tres, dos ¡Sigue, sigue Gostadavский, luján, por miércita Tres, 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 tres Dos, dos, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos ¡Oh, saludos! ¡A la bailarina de los poquitos! ¡Baila!